Yo sabía que, dije, no, es que padre, y yo que padre, una, pues nos haya dado su confianza, dos, yo sé que realmente no es fácil, no es sencillo, realmente cuando cambiamos, pues hay incertidumbre, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con las personas que ya están conmigo? Porque realmente, cuando trabajan este tipo de negocios, ya viene de mucho tiempo atrás, no es lo siguiente. Entonces, pues yo sé que se requiere mucha valentía, por eso, de verdad, que le felicito mucho por haber tomado esa decisión, que nuestra parte va a tener respaldo completo, de verdad. Ismael ya es una empresa realmente muy, ya es estable, una empresa muy responsable, no solamente con el tema o ámbito de salud de las personas, sino también, bueno, la salud física y la salud financiera de igual manera. El enfoque que nosotros damos como líderes y como red es dirigido completo y absolutamente a la salud de las personas. Siempre, y me van a escuchar decirlo muchas veces en capacitaciones, sea presencial o por Zoom, siempre he comentado que si nos ocupamos por la salud de las personas, el dinero y bienes materiales van a venir, siempre, a un lado. Y qué bonito escuchar este tipo de testimonios, el que quiero hacer también, que decir que estoy aquí, pero porque me funcionó, estoy aquí porque vi un resultado. Y no decir estoy aquí porque me dijeron que lo voy a ganar mucho, o estoy aquí porque me estoy bien, o pide, 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 pues ya, hasta que le compré un producto. Hay muchas personas que se le pasan mucho tiempo tomando productos con la esperanza de tener algún tipo de resultados Y nos dicen, pues espérate, tu cuerpo, tu cuerpo lo va a recibir y demás Cuando algo es bueno, el cuerpo lo recibe inmediatamente El cuerpo nos va a ejercer un efecto positivo rápidamente Tenemos una gran ventaja aquí en Isverere Que tenemos productos como se los comenten capacitaciones Que son de arte en parte Son productos que nos dan resultados entre la primera, segunda, tercera toma No tenemos que esperar mucho tiempo para poder generar convicción en la gente Es decir, para que las personas se convencen Bueno, aquí está el caso con usted Usted no tuvo que tomar la precienda durante tres meses para convenciarse Fue una semana y usted comenzó a tratar de tener cambios Y el día comenzó a entrar Y esto es algo que me encanta que tenemos dentro de la empresa Porque son productos muy dirigidos completamente de verdad A mejorar condiciones de salud Mejorar condiciones de salud a ejercer también un efecto preventivo Y pues una ventaja que tenemos es que cuando se les capacita a ustedes en productos Lo tenemos una gran herramienta, la primera que comentaba en capacitación Que es el catálogo El catálogo es como lo primero que tenemos nosotros Es la primera herramienta que nos da la empresa Con la información de qué nutrientes naturales O qué ingredientes naturales componen a cada uno de los productos Y pues para nosotros esa es como que la primera gran herramienta Y esta primera recomendación que pedimos El estudiar y leer catálogos Es como que la base fundamental Segunda, tomar los productos No hay nada mejor que nosotros comprobar que funciona Tomar productos nosotros para pues notar su efecto Y al final pues una, mejora nuestra salud Que es lo más importante, repito Dos, generamos convicción Una persona que está convencida de lo que vende Convencida de que lo que vende y lo que recomienda realmente funciona Es una persona que va a tener las mejores herramientas de venta Creo que una de las mejores herramientas para poder vender Es la confianza Pero la confianza se genera con hechos No es solamente, yo les puedo decir Mira, el producto va a seguir para tal, 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 tal cosa Y bueno, ustedes pueden recibir esa información Pero lo que a mí me interesa es que lo tomen Es que noten y que vivan esos resultados Y no cualquier empresa hoy en día puede asegurar ello Muchas empresas hoy en día se van mucho por el tema del negocio Mira, aquí le vas a ganar tanto a la empresa Tanto a acá, el producto Y le vas a ganar ingresos residuales En la red de mercadeo, etc Y no operan el producto O no hablan casi del producto ¿Y por qué? Bueno, quiero pensar que el producto O no es tan efectivo O no es de un alto impacto Y pues se anclan al plan de negocios Que puede ser igual bueno Pues para poder convencer a las personas Afortunadamente aquí tenemos dos líneas Puedes ir hasta tres líneas De convencimiento para con la gente Una, que para mí, repito Lo más importante son los productos ¿Por qué? Porque te genera satisfacción personal bien linda Con las personas allá afuera Por ejemplo, en su caso Es muy bonito ver a una persona Que si no podía levantarse O no podía caminar bien Ahora ya lo está haciendo Y que la persona de corazón te dice Muchas gracias O que generó un control de azúcar O que empezó a bajar de peso Que reguló la presión arterial Que se le quitó gastritis Que a Dios se le fueron los dolores de rodilla Entonces ese agradecimiento es muy bonito De verdad es una vez Un sentimiento que pues El dinero no lo paga Y es algo muy bonito Porque sabemos que estamos en un lugar En el que de verdad Y no se dice eso Estamos en un lugar Donde se ayuda mucho la gente De verdad ayudamos mucho las personas Una, recomiendo el producto Teniendo la responsabilidad nosotros De aprender de ellos ¿Ok? Dos, vendiendo el producto también Porque además la empresa nos da una gran ventaja Que es que el precio público no es caro Aún si el producto se venga a precio público Les puedo asegurar que no es caro Yo conozco bancas de otras empresas Que a lo mejor no dan ni siquiera el mismo resultado Y son productos realmente muy caros Que son frascos que superan los mil pesos Mil quinientos Y aún así se venden Claro, para todo no hay mercado Para todo hay clientes Aquí no tenemos la necesidad De vender algo muy caro Anclándonos o aprovechando Que el producto funciona Yo estoy seguro que si te extendo Se vendiera en 700 pesos Yo sé que mucha gente la compraría ¿Por qué? Porque el dolor articular, muscular y óseo Que tienen muchas personas hoy en día Pues es desesperado O bueno, están desesperados ¿Por qué? Porque no hay medicación en general suficiente Para poder controlar esos dolores Y hay personas que dicen Pues pagaría yo esa cantidad Para vivir bien y vivir sin dolor Afortunadamente pues no es el caso Aquí no Tienen que salir menos de la mitad de esa cantidad Y a precio público Y aún así la empresa nos mantiene a nosotros ganando El 100% de la inversión Entonces estamos muy enfocados de verdad A la salud de las personas allá afuera A la salud de ustedes como embajadoras Que eso es por mi Adelante, adelante, bienvenida Así que como comentaba Estamos muy muy enfocados A que la primer condición O estado de salud que cambie Sean la de las embajadoras A mí no se los puedo decir Nosotros como líderes En la red Ismael y Médico Aquí dentro de la empresa Hay varios líderes Cada uno tiene unas maneras diferentes O particulares de trabajar Tienen sus propios sistemas Sus propias líneas de capacitación Y cada persona pues aquí ha crecido De manera diferente Y como crecemos Pues realmente compartimos la información Para que ustedes también puedan Oye bien Una de las estrategias Que nosotros tenemos Como líderes de esta red Es una ciente de salud Capacitarlos a ustedes en salud ¿De qué temas? Hablar de los temas más relevantes Que hoy en día afectan a millones de mexicanos Para que ustedes aprendan A controlar obesidad Diabetes Hipertensión Problemas hormonales Que afectan a los chocados Y a las mujeres Que eso ya los voy a dar Un poco más a detalle Enfocando también El conocimiento A los productos necesarios Para ello ¿Por qué? Porque yo estoy Completamente convencido De que si una persona Llega aquí al punto de detox Y le pregunta Oye pues Necesito algo para El color de cabeza ¿No? Y le responden Mira tenemos estas cápsulas Y esas que se llaman Por algo de tal Y te van a ayudar Para esto Tiene el otro Te vas a dar Vas a tener resultados Necesito que tomes Esta cantidad Por favor Entonces la persona Escucha Y pues sabe Que se da cuenta Que quien le está atendiendo Tiene conocimiento Y que sabe Y siempre he dicho Que el conocimiento Es poder Y la base del éxito Siempre es la preparación No con esto Quiero comentar Que aquí se les convierte En médicos Y que tienen que estudiar Demasiado No para nada Lo que buscamos nosotros Capacitarles a ustedes Es la información Estrictamente necesaria Para que ustedes puedan crecer Es información Que va Inclusive preparada Para personas Que empiezan desde cero Que no saben Ni para qué es una aspirina Que no saben Nada de producto natural Van dirigidas Esas capacitaciones Para que todos ustedes Para que Para que ustedes Se vuelvan buenos En lo que recomiendan Buenos En su salud Y de esta manera Puedan ayudar a otras personas Es muy difícil Que una persona Nos pueda creer Y decirle Mira Tengo unas cápsulas Que son buenísimas Para elanquiar Y te ven bostezando Te ven durmiendo Lo primero que te van a decir Es pues tómatelas tú Antes de que me las recomiendes Personas que A lo mejor llevan Hay personas con obesidad Que tienen problemas hormonales Que les cuesta un poco Bajar de peso Pero están haciendo lo propio Y a pesar poco a poco Están bajando Pero hay personas Que llevan tres años Y en lugar de adelgazar Están cada vez más bonitos Y te promueven Un producto Para baja de peso Yo creo que muchas personas Si no lo dicen Lo piensan Oye Si te vas a bajar de peso ¿Por qué no te lo tomas? Eso se le conoce Pues como ser Puedente Con lo que hacemos Puedente Con lo que decimos Y con lo que tomamos Nosotros Y es algo Pues en lo que nos Abojamos mucho Algo que nos ha funcionado Es que si nos ocupamos Por la salud De las personas El dinero Y bienes materiales Tienen a un lado De verdad De verdad Al principio Personas Pues cuando Ingresan aquí A nuestra red Es medio de México Vienen de otros lugares O de otras empresas Y están muy acostumadas Al tema del trabajo Y sacan dinero Sacan dinero Sacan dinero Sacan dinero Si vemos el plan De negocios Por supuesto Vemos Información de productos Y vemos Información de salud Que son mis temas De especialidad Entonces Si bendito Dios Tengo yo ese conocimiento Lo comparto con ustedes Y se comparte con ustedes Y no sé No lo cobro ni nada Antes Estaba de tomarlos Pues si Generaba yo un ingreso A raíz de los mismos Pero pues yo Ya me di cuenta Y vi que las personas Más importantes Dentro de la empresa Para mí son ustedes Las personas Que forman parte De mi equipo de trabajo Y si ustedes Se capacitan Y si yo les puedo enseñar Lo que yo sé Les ven muy bien Pero si a ustedes Les va muy bien Me va bien a mí Me va bien a ella A todos Entonces es bien bonito Trabajar con el equipo Y es bien bonito Convertirlos a ustedes En asesores especializados En el metabolismo Que tengan conocimiento mayor Y no es que sean competencias De nosotros Contratarse Para nada Repito Cada líder Sabe que le enseña Su equipo Pero pues Yo me voy mucho Por el tema de la salud Y hasta ahorita Bendito Dios No ha fallado No ha fallado El crecimiento Se sigue dando Entonces pues Pólenles por eso El enfoque Que les explico Y que se da Directamente En la línea De capacitaciones Como comentaba El negocio Es muy importante Será del porcentaje De ganancia Hay un paquete También Que se les enseña mucho Es un paquete Con el cual Nosotros podemos comenzar Es un paquete De arranque explosivo Que vamos a dar resultados En los primeros Dos, tres días Que la persona lo tome Y que económicamente Generando tres paquetes De venta A la semana Nos genera Un ingreso De 14.800 pesos Que para Pues Para cualquier Mexicano Yo creo que 14.800 pesos Si nos genera Una diferencia Bonita En Holgura de gastos Si nos puede Si nos puede Llegar A relajar Un poquito Trabajo en ello ¿Por qué? Porque yo sé Perfectamente Que así como Tenemos necesidades De salud Que son muchas Y que tenemos Millones de mexicanos Con problemas De diabetes Tres, de desgras Articulares De dolores Etcétera Así yo creo que Igual hay el mismo Porcentaje de personas Que necesitan Un ingreso Y yo no quiero Que muchos estén aquí Solamente por amor al arte No Si hay que amar Lo que hacemos Lo que amamos más Cuando recibimos De igual manera Cuando es recícloco ¿Ok? Y no quiero Que pase Como en algunos Otros lados Que llega a pasar Y lo sé Por personas Que me cuentan Digo yo no tengo Experiencia de estar En muchas empresas No Pero si he escuchado Muchos testimonios De personas Que estaban En el lugar Donde estaban Pues nada más Por compromiso O porque Pues por pena No se salían por pena Porque pues ¿Qué van a decir? Personas que se endeudaban Más Al comprar productos Y no los vendían No ganaban O terminaban Al final Vendiendo el producto Más barato Para recuperar la inversión Para estar En un lugar Donde ya no era negocio Pero por alguna Otra situación Se mantenían ahí Y eso es exactamente Lo que no queremos Que suceda Aquí en Aquí en Al contrario Y como sabemos Que hay necesidad Económica importante También Pues es por eso Que Las capacitaciones Van con este tipo De paquetes Que se les enseñan ¿Por qué? Porque la salud No debe de ir peleada Con el bienestar económico Hay personas que Que pues pueden ver En ocasiones Un poquito mal El ser un poco ambiciosos Y decir Quiero ganar Más Este mes Quiero ganar 5 mil pesos O quiero ganar 10 mil pesos No sé Venta y venta Lo que sea Y hay personas Como que pues no lo dicen O se sienten un poquito mal Porque pues es que Es la salud de las personas ¿No? No está peleada la salud El crecimiento La salud de las personas Con el crecimiento económico De ninguna manera Los paquetes Que se les enseñan Los que pueden trabajar Son paquetes Que allá afuera Tendrían un costo De 3 mil 500 pesos A precio público Aquí lo tenemos Por 1.900 y facción El paquete de reque explosivo ¿Ok? Y los resultados que da Son resultados Que no da cualquier producto O no Cualquier mesa de productos Allá afuera El enfoque sigue siendo El mismo La salud Eso sí es bien importante Ese es el enfoque directo De esta red 2. Que se capitalicen También es bien importante Nadie Repito Trabaja para Con el arte Y todos tenemos Necesidades Y es bien bonito Cuando estás en un lugar Donde vendes productos Muy nobles Baratos a precio público Le ganas el 100% De la inversión Y aparte La persona que lo tomó Está súper agradecida Contigo Porque le presentaste Los productos Entonces es un negocio Muy bendecido Muy bonito De verdad Porque te permite Crecer en varias Áreas Y te permite Tener muchas satisfacciones Y hoy en día Te tengo un negocio Que te permita Tener esas satisfacciones Perdón Que te permita Sentirte bien Con lo que haces Y que te permita Sentirte orgulloso Realmente es muy Muy raro De poder conseguir Una pregunta Lo que pasa Que he llevado A varios doctores Pero no Este Lo mandaron A hacer un estudio Del estómago Hicieron Este Un ultrasonido Ya lo llevé Al ángeles Al hospital Ángeles Como la conocen Ahí Lo he llevado A varios hospitales Pero Es muy corajoso Y hace corajes Y le duele Esta parte De aquí abajo La vez pasada Lo internaron ¿Es irritable? Que se nota rápidamente No No se nota rápido Al menos Que esté No Y no Y no No ¿Tiene dificultad para dormir? No Tampoco no ¿Tiene caída de cabello? No ¿Cuadros de ansiedad? No ¿Calambres? Pues de repente Pues de repente Pues no Pueda No Ok Entonces ahí lo que sí Le puede ayudar Dar un tratamiento Que sea gastro Que ejerce beneficios Gastrointestinales Pero también De la misma manera Tiene personas que hacen Mucho parque Tiene una acumulación Excesiva de bilis Y pues viene La sensación de malestar Pueden venir evacuaciones Por los verdes Porque pues Los acuerdos de bilis Se almacenan Salen todos Y pues es una Unasicierida Entonces definitivamente Sí Aquí se le podría Recomendar tres cosas Que es el oxigen Gastrointestinales Y supercapsula ¿Quién cree? Oxigen Gastrointestinales Supercapsula Tomar mucha agua Esto seguro que son Mucho para Para buscar La alegría La filónea de raíz No solamente Mantener un control De síntomas Con los colores Y llevar el tratamiento Por 90 días Que se recomienda Y estoy seguro Que a partir de la primera semana Se empiezan a notar resultados Pero para que ya El efecto sea De cierta manera permanente Se tiene que ver Con un proceso de 90 días Sí porque no O sea Si corajes que hagan Pero si le estás Muy seguro Los guardan